En agradecimiento al apoyo que ustedes han hecho en este canal, vamos a sortear 5 mil pesos. Doña Luide, ¿pero qué es lo que ustedes hacen? Suscribiéndome al canal de Santo Vejía para ganarme los 5 mil pesos. ¡Sí! ¡5 mil tú, Lulú! ¿Y yo puedo participar? ¡Claro que sí! ¿Y qué yo tengo que hacer? Para participar solamente tienes que cumplir con tres sencillos pasos. El primero es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compartir en tus redes sociales, compartir con tus contactos y grupo en WhatsApp. Mientras más compartas, más posibilidades tienes de ganar. El sorteo será realizado el miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde. Aquí, por este mismo canal. ¡Ah! Y recuerda que este es el mejor canal del mundo. ¡Suscríbete al canal!